ah y esto es que me quise bien por simple me parece que el escudero te me lo voy a sacar en platino es un evento po así que conviene sacarlo en platino pero venimos a los tiros a los tiros del manco o mejor dicho si los super tiracos del manco vamos a gastar 600 medallas vamos a dar un tiro de suerte no es algo bueno aquí que aquí aquí los pueden de cosas buenas como las pura basura y este que será el bueno prácticamente las que me dió el evento ya las perdí básicamente que ya las perdí si tienes me de ellas a la chingada pero me pudo haber dos buenas unidades pudieron no más que puedan debes que no me den nada entre otras no grabe esta madre porque me dice es aburrido pero vamos a ver que me dan pura mierda las tres cosas en donde el premium cranks y le tiras de 2.500 pues te puede ver cosas que valgan la pena eso sí pura mala soy el señores este video se va a subir mañana lo va a subir entre semana así que ya está bastante bien de nuevo ya no me gusta la música mala suerte voy a hacer el análisis del escudero y de fío digo esta leona que leona iba a subir la opción es que decir que no deberían bufear neta no debieron bufearla es si tienes a rumi o a joe el es inmortal básicamente no debería haberla bufear neta no sé más que decir sino que hasta luego bye y y y y Sí, el Premium Crank nunca me ha dado un boleto Nunca me ha dado un boletito Y yo sé, no le voy a tirar dos mil medallas Pues aquí tiene unidades buenas, no le tire Esto es bueno para mí con una esmeralda A ver, que me sale Ya tengo a la bambiresa esta A esta bambiresa vestida como de... ¿Cómo? Monja Qué irónico Es vampira y vestida de monja Ahí está el mayoneso, el calacas chidas La pinche abeja está fea Y la planta Vamos a ver qué me dan de bueno No, que me den nada Ni siquiera el unsignet Nada, ven, nada bueno Y por unidad que ya tengo platino Bueno, esa no la tengo platino A esta ya la tengo platinada, güey Casi La Rootman que no la tengo Qué bien Todo lo más me lo digo Yo tengo platino, güey Qué basura Por eso hoy les odio los cranks de facción, güey Porque son una cagada pura O sea, por eso hoy les odio los cranks de facción, güey Vamos a ver qué bien Bueno, espero que me laden en plata Para que generan más puntos Y sacarme el boss en platino rápido Bien, 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 bien Bien, 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 bien Mal, 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 mal Genio, por favor, genio, genio, genio Jodeme las bolas Una pinche S Y como dirían Chinga su madre el cranks Cranks de mierda Bueno, por lo menos Por lo menos me dio una la pinche chupasangre antes A ver si mañana me suelten Aunque sea para tener la platino Que la quise tener plata Por lo menos que todo Por los puntos Sí, me la dieron ayer Tuve suerte, me la soltaron ayer O sea, que me den Que me den 30 piezas de ella, güey En sí es buen healer O sea, es buena unidad de healer Ven, como ven Yo casi tengo todo mejorado Como se supone No sé, voy a hacer un video Después de acá como de reflexionando Voy a hacer un video sobre ¿Cómo se llaman estas madres? Penupciales Hablar sobre penupciales ridículos Porque hay unos que son ridículos Sobre lo conveniente y lo no conveniente Y las condiciones que debes que poner Porque si Yo no estoy casado Ya sé Pero he puesto a revisar mucho de los penupciales Y sinceramente hay algo bastante serio En esas madres Este güey lo deberán bufear sinceramente Al snow No es que yo no lo mejoro al máximo Pues porque no tengo, digamos Ítems de ¿Cómo se dice? No tengo botiquines Y lo malo es que para crear botiquines Necesitas gatos Y tampoco tengo gatos Tampoco tengo gatos Así que Estoy jodido, ven Estoy jodido Escudos Escudos blancos Ahí tengo Enblemas Yo le llamo escudos Porque te la aprecio en un escudo Pues ya tengo toda la mitad del juego mejorada O sea, ya cumplí ese reto De tener más de la mitad del juego mejorada Yo tengo más de las opciones de explotación Las tengo mejoradas prácticamente Más de la mitad Eso significa que ya tengo más de la mitad del juego mejorado No sé, voy a hacer un video de reflexión después Lleando de esos tiros que me sirven re mancos Y sí, voy a sacar un video sobre Kagura Que en inglés se llama Kagura Sí, Kagura Oyeron Kagura O sea, nombres culebrísimos A ver señores No sé más que decir Hasta luego Bye